Guanteo hoy sábado con gimnasio de Sebastián de Zárate y de Daniel Barroso de la Josefa y todos sus alumnos. Que Dios lo bendiga, gracias por venir a visitarnos. ¡Bum! Primero, Nico, local, visitante, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama él? Ale. Tranquilo, 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 antes esperé. Tranquilo, Nico, levantá la guardia, caminá, caminá, tranquilo. No te desesperes, no es una pelea en serio. Ahí, move, move la cintura, move la cintura y voleá. Ahí, ahí, eso, bien, bien, eso. Ahí aprendemos. Bueno, también tenemos la visita de otro gimnasio de campana acá. Eso. Bien, bien. Muy bien, Nico. Levantamos la guardia, Nico. Nunca te confié. Un minuto de trabajo, señores. De dos minutos, una pelea amateur. Tranquilo, tranquilo, Nico. Tranquilo, Nico. Quiero esquive, buena mano, Nico. Bien. Bien paradito, bien descostadito, Nico. Bien. Treinta segundos, señores. Veinte. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Listo! ¡Saludos! Muy bien, señores. Fuertes aplausos, señores. A los que vienen a mirar, vamos.